¿Qué haces de Petrono Turbo Historia? ¿Conoce cómo una niña rica se compró un Lamborghini Gallardo nuevecito con el dinero que le mandó su papá? Pues por un malentendido ese Lambo quedó desprotegido y cuando menos necesitas que algo malo pase, pasa por mala suerte y vaya bronca en la que se metió esta chica con su auto. Averigua cómo Ed Bolian le ayudó a mentir a esta chica para conseguirle un auto que pareciera más o menos del precio de un Lamborghini Gallardo en esta loquísima historia en él. ¿Qué pedo con el Lamborghini Gallardo de Bing Wiki? Ed Bolian es hoy un famoso youtuber al frente del canal Bing Wiki, pero lo que no muchos saben es que antes de darle a este jale de los videos, el buen Ed se desempeñaba como el director de ventas de Lamborghini en el estado de Atlanta en Estados Unidos. Pues un día trabajando ahí en la Lamborghini, Ed conoció una joven chica a la cual su papá le había depositado 200 mil dólares para que se comprara un auto mientras estaba estudiando allá. Y ella fue a la agencia pues a ver qué se podía comprar con esa lana. Ed como buen vendedor cerró el trato con ella por un hermoso Lamborghini Gallardo y ella se fue muy contenta con su nuevo auto para ir a la universidad. Oye cabezón, ¿quién fuera ella para que tu jefe te suelte 200 mil dólares para comprar tu cochecito para ir a la escuela? Ya sé, Turbo Hater, claramente la familia de esta chica era muy rica. El punto es que Ed cuenta que no volvió a saber de ella como en un año cuando terminando el verano la vuelve a buscar con una muy mala noticia. Resulta que para el verano ella se fue de vacaciones dos meses a China y dado que el auto estaría estacionado dentro de su casa y nadie lo usaría, pidió a su compañía de seguros que cancelara su seguro por el verano y se reactivara en agosto que volviera de su viaje. El seguro le contestó a esta chica a su petición que sí, podían cancelar el seguro, sin embargo, una vez que ella regresara de su viaje en agosto ella tendría que reactivarlo el seguro haciendo el trámite otra vez. El punto es que esta chica no entendió, ya no vio este correo, pero ella creyó o asumió que ya que regresara en agosto de sus vacaciones se reactivaría el seguro por sí solo. El punto es que se dio la mala suerte que su nuevo novio, un turbo amamador cualquiera, le pidió ese lambo para dar el rol y acabó fuera del camino, en donde todos estaban bien pero ese Lamborghini quedó todo deshecho. A ver mi rey, sí, yo conocí a esta chica y sí fuimos novios, pero yo no choqué ese Lamborghini, si no por supuesto me hubiera hecho responsable de los daños. Pues quién sabe, el punto es que sorpresa, el auto no tiene seguro, el novio no puede pagar los daños y ella no quería pedirle dinero ni avisarle a su papá de lo sucedido, ya que por supuesto se molestaría muchísimo de saber que el auto no estaba asegurado. El chiste es que el papá de esta chica iría pronto a visitar la Atlanta y ella necesitaba tener el auto para que lo viera, entonces se acerca con Ed por ayuda. Inmediato Ed le dice que sus opciones son de mandar a la aseguradora, ya que ella inicialmente pidió que se reactivara el seguro en agosto, pero la batalla legal duraría meses y no era seguro que ganara y el tiempo lo tenía encima. Y la otra opción era vender el auto como estaba, al no estar asegurado el título está limpio, es decir no tendría un título de recuperado de un accidente, sin embargo estaba todo chocado, por supuesto le pagarían mucho menos dinero que los 200 mil dólares que ella pagó por él. Y con el dinero que le dieran por su Lamborghini Gallardo chocado, ella tendría que comprar otro auto que diera el gatazo del precio más o menos similar al del Lamborghini Gallardo y así su papá se creyera la mentira. Pues esta última opción fue la que siguió esta chava y Ed rápidamente siendo el director de ventas del Lamborghini le vendió ese Gallardo a un taller y le dieron 60 mil dólares por el Lambo chocado, aunque no hay imágenes reales del auto chocado, de acuerdo con Ed esos 60 mil dólares por el Gallardo eran a muy buen trato para esta chica, así que seguro ese Lambo si estaba bien chocadote, porque la verdad es que es poco dinero. Después Ed conocía a un cliente que quería un Lamborghini nuevo y estaba tratando de vender un Aston Martin Vantage Roadster para pagar parte de este Lambo y que le marca y que le dice que tiene una cliente interesada en su auto, pero que solo podía pagar 80 mil dólares por él, que el cliente ya caliente por vender el auto y comprarse su Lambo que acepta el trato. A ver, a ver, a ver, espérate cabezón, si le dieron 60 mil dólares por el Lamborghini, ¿de dónde sacó los otros 20 mil dólares para comprarse el Aston Martin? Ay turbojete, claramente esta niña seguro le dijo a su papá que iba a ir al Oxxo a comprar algo y con eso ya le depositaron esos 20 mil dólares, era súper rica. Sin tanto cuento ella se quedó con el Aston Martin y al parecer su papá sí se creyó que ese auto de 80 mil dólares le había costado 200 mil dólares y seguramente Ed Bolian se llevó una comisión de cada una de estas transacciones, así que fue un final feliz para todos. Y ya denle amor a este video que ya se acabó, son los mejores, ya lo saben, hasta la próxima.